Abre mis ojos a ti, muéstrame más de ti Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver Y trae tu fuego aquí, Señor, y este lugar llene tu esplendor Suméreme en tu gloria Suméreme en tu gloria Suméreme en tu gloria Suméreme en tu gloria Tu presencia perdida sobre mí y por tu gracia me acerco a ti Tu nube soy, inyectame tu amor Y haré yo ver de ti en cada nación Y trae tu gloria aquí, Señor Ven con tu fuego Ven con tu fuego y consumen Suméreme en tu gloria Suméreme en tu gloria Suméreme en tu gloria Sí, Señor Suméreme en tu gloria Trae tu gloria Trae tu gloria, Señor Y trae tu gloria aquí, Señor Ven con tu fuego y consumen Oh, 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 oh Suméreme en tu gloria Su Virgen en tu gloria Suvergen en tu gloria Suvergen en tu gloria Suvergen en tu gloria Queremos sentirte Señor Suvergen en tu gloria Suvergen en tu gloria Suvergen en tu gloria Trae tu fuego Señor Trae tu fuego Señor Trae tu fuego aquí Trae tu fuego yo Trae tu fuego aquí Trae tu fuego Dios Y trae tu fuego aquí Que consuma Señor Todo aquello Señor que no es tuyo Quema aquello Señor Que no se aleja de ti Señor Trae tu fuego Señor Y trae tu fuego aquí Trae tu fuego Dios Trae tu fuego aquí Trae tu fuego Señor Suvergen en tu gloria 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 Cántalo conmigo